Hey, pues sobre los nombres de los Pokémon que faltan para el disco índigo, o sea, los Paradox de Ente y Terrakion, la evolución de Dipling y Dokutaru, ¿cuáles serían sus nombres? Hace nada hemos tenido una nueva filtración por medio de un datamine en que pareciera que Game Freak nos deja un acertijo al más puro estilo de Rettler. Ahora te explico cómo funciona, tenemos estos internals ID y varios nombres acompañados de distintos idiomas. Básicamente, el nombre del Pokémon en cuestión estaría entre los nombres de estos Pokémon mencionados en orden alfabético. Si no se entendió, te lo muestro con un ejemplo. En el internal ID 1021 nos da Tepic y Terrakion. O sea, el Pokémon de esta ID tiene que tener un nombre que está entre estos dos nombres alfabéticamente. O sea, algo que empiece con las letras T-E-P-I hasta T-E-R-R. Y pues, ¿cuál Pokémon es? En este caso es Terápagos. En orden alfabético de todos los Pokémon serían Tepic, Terápagos y Terrakion. Espero que se haya podido entender. Básicamente tenemos que armar un nombre que esté entre los dos que nos dan aquí. Lo interesante es que nos dejan las listas en todos los idiomas. Por lo que adivinar esto sería bastante interesante. Primero veamos lo que ya tenemos. Por ejemplo, ahí vimos a Terápagos en el 1021. Pero por ejemplo, el 1028 en inglés estaría entre Rapska y Raichu. Y ese sería Raging Bolt, el Pokémon Paradox de Raichu. Que en español se llama Electrofuria. Y como tenemos esta guía, llamémosle en todos los idiomas. Para el español su nombre estaría entre Electrode y Elekid. O sea, Electrode, Electrofuria y Elekid. Lo mismo con Ferrotesta. Su nombre en inglés es Iron Crown y está entre Iron Bundle y Iron Hands. Pero en español su nombre está entre Ferrosit y Ferrothurn. Ya que se llama Ferrotesta. Estando detrás de Ferrodon por la letra T. El último de los que ya tenemos es el ID 1023, siendo Archalodon. Ojo que el que sea el ID interno no quiere decir que este sea su número en la Pokédex nacional. Porque de todas formas sería raro que Archalodon esté luego de Terápagos. Pero bueno, este sería entre Arceus y Archen. Pero esto sirve para ambos idiomas. Así que con eso creo que ya quedó claro cuál es la dinámica de este datamine. Ahora empecemos con los Pokémon que todavía desconocemos su nombre. Como la evolución de Dipling, el ID 1013. Que en inglés y en español su nombre está ante Hantel y Hydreigon. Por lo que, como mínimo, su nombre debería empezar con HU hasta HE. Ahora, con lo poco que sabemos y según filtraciones como la que nos ha dejado Riddler. Esta evolución de Dipling sería un Pokémon que tendría varias cabezas. A ver, algo con muchas cabezas podría ser una Hydra. Y mucha gente ya había especulado este nombre, que de hecho cuadraría. Si has visto mis videos de noticias, sabrás de qué hablo. Las opciones que hemos visto serían Hydraple y Hydrapling. Que son un juego de palabras bastante correctos si me la preguntas, entre Hydra y el nombre del Pokémon que ya teníamos. Aunque igual se me hace raro imaginarme a una manzana con tantas cabezas, pero es lo que tendremos. Ahora hablemos de Dokutaro, pero antes no olvides suscribirte para más contenido de Pokémon. Y si te gusta mucho lo que hago, considera hacerte miembro del canal en el botón que dice unirse. Y así tendrás los emojis exclusivos y una Pokémon que acompañará tu nombre. Y aprovecho por agradecer a Shadow y a Shiraki por tener el rango de campeón. Y a los miembros del canal del rango alto mando, mil gracias por el apoyo y sigamos. Dokutaro, el legendario líder de los compadres de Kitakami, quien por descarte sabemos que debería ser de tipo veneno y fantasma. Ojo que Dokutaro es su nombre clave, según esto su nombre en orden alfabético debería estar entre Prawniart y Peliper. Eso en inglés, porque en español debería estar entre Prawniart y Pelarena. Pero eso es por la diferencia de nombre de los Paradox. O sea, esto es culpa de Pelarena básicamente. Entonces el nombre de Dokutaro puede empezar con las letras P-A-W hasta P-E-L. Lo cual nos deja un rango bastante ilimitado. He visto que se especula que será un juego de palabras con Peach, que es durazno en inglés, lo cual tiene sentido. He visto opciones como Peachy King o P-Chain. Los cuales estarían entre los nombres que ya mencionamos. Peachy King es una expresión en inglés que significa que algo está bastante bien, tengo entendido. También podría ser una alteración y pasar a ser Peachy King o Pitch King. Como Rey Durazno. Sin embargo, la otra opción que creo que le queda mucho mejor es P-Chain. La combinación entre Peach, Durazno y Chain Cadena. Sabiendo que lo más probable es que Dokutaro haya sido quien les dio las cadenas tóxicas a los compatrones. Este nombre sería bastante directo y lógico. Lo que sí es seguro es que tiene que ser algo con Peach. No hay de otra que una inspiración que tiene con la historia de Momotaro. Pero con eso pasamos a los más complicados y son los Pokémon Paradox. Empezaremos con la forma Paradox de Terra que un ferro algo. En inglés estaría entre Inteleon y Iron Bundle. Y en español entre Ferrodada y Ferro Paladín. Pero para facilidades de este video no me molestaré con el nombre en inglés y veamos el nombre en español. Aunque lo más probable es que en inglés sea Iron Balder para ser honesto. Literalmente Ferro Piedra. Pero eso en español no cuadra. Su nombre empezaría obviamente con Ferro y tienen que empezar con las letras desde la D hasta la P. Y si analizamos los nombres de los otros Paradox, Iron Leaves y Iron Crown. Leaves viene de hoja y Crown de corona respectivamente. Planta y metal. Aunque en español Ferro Verdor y Ferro Testa son un poco disonantes. Ya que Verdor sí puede tener relación con las plantas. Pero Testa se refiere a la cabeza de un animal. No tanto relacionado al acero directamente. En el video de noticias que hice comentando esto me dejaron sus propuestas. Como Ferro Hacha, Ferro Espada. Yo personalmente lo llamaría Ferro Fuerza. Con lo robusto que es Terrakion quizá vaya por ese camino. También había pensado Ferro Estruendo pero es muy largo. Igual en los comentarios de este video deja tus propuestas. Quizá alguien le atine al final. Esto considerando el orden alfabético que les mencioné. Recuerden que los nombres de los Pokémon en general no pueden pasar de los 12 caracteres. Así que por lo tanto no pueden ser algo tan largo. Por eso mismo me arrepentí de Ferro Estruendo. Y terminemos con el más difícil. El Paradox de Entei. Y para ser honesto aquí si podríamos esperar cualquier cosa. Ya saben como son los nombres en español. Sobre todo de estos Pokémon Paradox del pasado. Su nombre en inglés estaría entre Gozorita y Gorgaste. Tendrían que empezar sí o sí con las letras G-O. Desde G-O-T hasta G-O-U. He estado viendo que muchos ya lo han nombrado como Goujin Lava o Goujin Heat. Hasta Goujin Fire. Goujin significaría algo como que tiene ranuras. O por lo menos esa es la traducción que encontré. A ver, en español obviamente no sería Ranura Fuego. Pero quizá Grieta Fuego, Grieta Lava, Lava Gritada. Bueno, en verdad no. Nada de eso importa porque su nombre en español está entre Flabebe y Flamigo. O sea que tendría que empezar con las letras F-L-I-A. De buenas afirmarias te diría que sería con Flama. ¿Flama Grieta? ¿Flama Grietada? No puedo ser porque son 13 caracteres. A ver, si Ondulagua viene de Ondulación y Agua y Electro Furia de Electricidad o Eléctrico y Furia. A ver, esto lo pone un poco más difícil. ¿Qué podría ser? ¿Flaco Fuego? ¿Flame a Llama? ¿Flang llama? ¿Flauta Fuego? ¿Flagelo y Llama? La verdad ya no se me ocurre nada más. Está un poco más complicado si seguimos la misma estructura de nombres con los otros Paradox. Y para ser honesto ya se me secaron las ideas. Aunque conociendo Game Freak y sobre todo sus traducciones en español puede que sea algo que no tiene nada que ver. Pero si lo cerramos a estas opciones puede que tengamos una idea. Yo voy a creer en la supremacía de Flaco Fuego. Pero pues esas serían las especulaciones de los nombres para los Pokémon que nos faltan por revelar en el disco índigo. Ya sabes que en los comentarios me puedes dejar tus propuestas e ideas. Y ya veremos si en conjunto le podemos atinar al nombre real de aquí a dos semanas cuando se revele todo. Porque aún nos falta algún comercial y un tráiler final para el disco índigo. Pero pues ya veremos que ocurre. Y ya que estamos en este canal jugaremos al DLC en vivo para que me acompañes en esta experiencia. Así que atentos y activa la campanita. Y ya que estás ahí haz clic ahí para ver un video especial para ti que sé que te va a gustar. O por lo menos eso piensa el algoritmo de YouTube que ya te conoce bastante bien. Espero poder leerlos en los comentarios y yo con esto me voy retirando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.